Oh amigos, no descuides las virtudes con que habéis sido dotados. Ni seáis negligentes con vuestro alto destino. Sois las estrellas del cielo del entendimiento. Las brisas que soplan al amanecer. Las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma. De todos los hombres, las letras inscritas en su pergamino sagrado. ¡Suscríbete al canal! Las brisas que soplan al amanecer. Las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma. De todos los hombres, las letras inscritas en su pergamino sagrado.